... Buenas noches, hoy el Contrapunto me encuentra sola en apariencia, porque la charla sí que se desarrolló y la vamos a compartir con ustedes, fue en otro espacio en el que nos brindó la Universidad de Río Cuarto en oportunidad de recibir en ese predio a la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Estado Plurinacional de Bolivia. Con Teresa Morales hablamos y ahora compartimos con ustedes ese momento de charla. Teresa Morales, el mundo está llevando adelante un proceso de cambio muy importante, donde Latinoamérica tiene un gran protagonismo. Usted decía recién que no hay recetas. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo logramos no volver a políticas neoliberales y realmente logramos políticas económicas con mayor equidad, con mayor inclusión? ¿Cómo se hace? Siendo conscientes de que el capitalismo, las alternativas que ofrece el capitalismo no son alternativas viables para nuestros pueblos, no son alternativas viables para la tranquilidad y el buen vivir de nuestra gente. Siendo conscientes de que el capitalismo no es el camino y evitando la posibilidad de su potenciamiento y más bien construyendo alternativas diferentes que eviten el dominio de las transnacionales sobre los recursos naturales de América Latina, que eviten el dominio político de nuestros gobiernos por el Fondo Monetario Internacional y por las entidades de apoyo de los bancos internacionales, que dignifiquen la gestión pública a través de propias iniciativas, que no copien la manera de ser de las naciones capitalistas, sino más bien hagan creación de propias maneras latinoamericanas de desarrollar la producción, de desarrollar la reproducción de la vida material, social y política de los pueblos. Esta es la manera. ¿Cómo ve en ese sentido la política económica que se lleva adelante en Argentina, teniendo en cuenta que ha sido muy cuestionado, por ejemplo, el hecho de la participación de Chevron en YPF, en este proceso en donde el Estado intenta recuperar a YPF, pero bueno, abre las puertas a una transnacional como Chevron, o por ejemplo, la posibilidad que está teniendo Monsanto, a pesar de que es resistida por una gran parte de la población, de instalarse en distintas partes de nuestro país. ¿Cómo ve la política económica de Argentina en ese marco que usted plantea? Bueno, yo como autoridad no debo pronunciarme, no me puedo pronunciar sobre las decisiones internas que toma Argentina, solo decirles que en el caso boliviano nosotros tenemos a las transnacionales, algunas de ellas se han decidido quedar, a pesar de que les hemos cambiado toda la condición de producción y de reproducción de los hidrocarburos, por ejemplo, y nosotros los tomamos como simplemente proveedores de servicios, no los tomamos como explotadores de los recursos naturales, sino como proveedores de servicios, por lo tanto, para nosotros son, en algunos casos, socios igualitarios, pero nunca patrones, como dice nuestro presidente Evo. En muchos tipos de contrato, el transnacional resulta ser el patrón, y el país y la nación resulta ser el subalterno. En otros contratos, como en el caso de los bolivianos, nosotros tenemos sociedad con algunas transnacionales y nunca van a ser nuestros patrones, nunca van a volver a ser nuestros patrones. ¿Qué hace falta? ¿Una voluntad fuerte, política, por parte del Estado para lograr esta imposición sobre las transnacionales? Del Estado, pero sobre todo de su pueblo. Si un Estado quiere sentar fuerza frente a las transnacionales, tiene que estar respaldada por un pueblo movilizado. No se puede hacer una nacionalización de recursos naturales si no hay un pueblo movilizado detrás del gobierno. Y eso es importante, pedirle a un gobierno que nacionalice sin tener el respaldo popular suficientemente movilizado, es difícil. Lo que se debe hacer es movilizar al pueblo, y sobre la base de una conciencia popular, recién se pueden tomar decisiones de Estado. ¿Cómo ve el momento actual de la UNASUR o las distintas maneras de acercamiento, de articulación que ha habido por parte de distintas naciones latinoamericanas después del fallecimiento de Néstor Kirchner y del fallecimiento de Hugo Chávez? ¿Es posible seguir pensando en una patria grande? Por supuesto que sí. Vamos a seguir las ideas de Chávez, vamos a seguir en general las iniciativas que han planteado hacer una patria latinoamericana, la integración de UNASUR es una parte, la integración del ALBA es otra parte, es importante la CELAC. Por lo tanto, creemos, estamos convencidos los bolivianos de que las fronteras entre nuestros países tienen que ir desapareciendo y que tenemos que trabajar articuladas todas las naciones en función de un objetivo común. Cerrar filas en contra de toda la crisis mundial del capitalismo, la única salida para nosotros, para no ser infestados más con esta crisis mundial del capitalismo, es cerrar filas y estrechar vínculos, integrarnos entre las economías latinoamericanas. ¿Es el momento por fin para Latinoamérica en el mundo? Debiera ser el momento, efectivamente. En eso estamos trabajando los bolivianos y estamos seguros de que los pueblos del mundo nos van a escuchar y vamos a lograr que todos tomen conciencia de que el capitalismo ha llegado a su fin. Usted mencionaba recién una frase de Lenin que me gustaría que compartiera con nosotros. La frase de Lenin, es preciso soñar más con la condición de creer en nuestro sueño, de examinar con atención la vida real, de confrontar la realidad con nuestro sueño, de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. ¿Es posible? Es posible, por supuesto, y es preciso soñar y realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Teresa Morales, muchísimas gracias. Gracias, encantada de estar aquí en Río Cuarto y muy contenta de todo lo que me ha pasado aquí. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nosotros sí que lo hicimos, pero tenemos todavía un rato más para compartir con ustedes en esto que llamamos Palabras Políticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!